Hace tres meses prácticamente que monté mi PC, mi ordenador y dije, dentro de 15 días voy a hacer un vídeo especial de cómo me vas rindiendo, de cómo vas yo creo que es hora, Miguel, ¿no? Tres meses después ya... yo creo que ya has rendido, ya has rendilizado, ya has jugado, ya has hecho cosas para hacer tu elaboración, ¿eh? Yo creo que ya... ya vas bien, ¿eh? Ya... ya vas, ¿eh? Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a Easy Smart Edge Hoy vengo con cinco puntos sobre mi ordenador que monté hace tres meses por ahí dejaré una etiqueta para que veáis el unboxing y cómo lo monté ese ordenador lo compré por piezas y yo estoy viendo por ahí montajes montajes de ordenador para rendirizar de 1.700 euros montajes de ordenador de 3.000 euros montajes de ordenador de 1.000 euros a ver, yo no sé esa gente cómo rendiriza ni comodita pero yo utilizo a Proveractor Fs y hago cosas en Premiere, hago cosas en Photoshop, hago efectos y yo trabajo y rendirizo perfectamente con este ordenador el ordenador me costó unos 630 y pico euros más o menos yo creo que alrededor de 1.700 te puedes comprar un ordenador bastante, bastante bueno voy a hacer aquí cinco puntos que tengo... tengo pautados para decir cuáles son las opciones yo creo mejores para comprarse un ordenador de alta gama para poder jugar, para poder renderizar vídeos, para poder hacer cosas de diseño sin gastarse esa salvajada de 1.000 euros, 2.000 euros de un ordenador pero ¿dónde va esta gente? El primer punto más importante para mí es el precio es lo primero que tienes que mirar cuando la gente piensa no, lo primero que tienes que mirar es el procesador, es la gráfica es la memoria, es el monitor bueno, primero tendrás que mirar el dinero que tienes porque si tienes 10 euros, o sea, no puedes hacer nada yo creo que para renderizar vídeos, para jugar más o menos alrededor de unos 700 o sea, yo conozco a canales que son gamer y tienen un ordenador de 500 euros o sea, juegan perfectamente al juego o sea, que tampoco puede ser una burrada de... porque a veces miramos mucho los números yo creo que hay que coger el precio es más o menos unos 600, 700 euros y de esa base, partir de lo que queremos comprar el segundo punto es coger el 60-70% del presupuesto y meterlo en gráfica y procesador algún sibarita me vendrá y la RAM, y la RAM tranquilos, tranquilos que la RAM es para tener muchas cosas al mismo tiempo abiertas a ver, yo tengo abierto Premiere para editar puede que abra al mismo tiempo a ver After Effects para coger un trozo de esa edición y hacer algún efecto y puede que tenga abierto Photoshop para hacer la miniatura del vídeo y a mí nunca me ha crecido el ordenador, nunca me ha dicho me ha costado, o sea, ha fluido perfectamente o sea, ha hecho los tiempos perfectamente o sea, que tampoco nos flipemos con la RAM tampoco pongamos 4 GB de RAM pero a partir de 8 GB de RAM con 8 GB, yo tengo 8 GB va perfectamente, va bastante fluido céntrate en gráfica y en procesador que sí, que si le metes una placa base buena se va a conectar mejor pero céntrate en procesador y en gráfica el tercer punto, cuidado con los precios porque siempre viene alguien que no te compras un procesador que me compre este y alguien me empieza a decirme ya por 30 euros más te hubiera pillado el otro que tiene 6 hilos y 8 núcleos y tiene 4 y tiene 4 núcleos cuidado con eso porque luego la diferencia no es tanta yo estuve a puntito después de montar tu ordenador es decir, a los 15 días y si devuelvo el procesador y me compro un procesador un poquito más elevado por 30 euros más que tiene 6 núcleos y 12 hilos cuidado, cuidado con esto porque luego la diferencia no son tantas yo he hecho comparativas he visto comparativas he visto por ahí comparativas de renderizado y te das cuenta de que por ejemplo un vídeo con todas las capas y exportado en este procesador tarda 5 minutos en renderizarse y con el otro procesador que supuestamente es el doble de hilos y supuestamente es más bueno tarda 5 minutos y 15 segundos y yo por 15 segundos o sea, no estamos hablando de tiempos que digas mira es que este procesador tarda 1 hora y con el otro procesador que son 30 euros más tarda media hora bueno, es media hora de tiempo media hora de muchos vídeos sí que te compensa pero 20 segundos un minuto dos minutos de procesado más por más dinero prácticamente a mí no me compensa o sea que yo renderice un vídeo y el vídeo me tarda 10 minutos y con otro procesador que es mucho más potente y me tengo que gastar 30 o 40 euros más me tarda en vez de 10 minutos me tarda 12 yo por 2 minutos no me hago ese esfuerzo porque esos 30 euros o 40 lo pueden meter en otra cosa mucho más interesante el cuarto punto es cuidado con las lucecitas esas lucecitas que te aparecen por ahí que dices tú la caja super mega guay que en vez de ser totalmente negra es con un cristal con un metranquilato para que tú veas el procesador la memoria RAM en vez de la negra la que es chapada de color rojo te toca esas tonterías porque mira yo iba a coger una caja que valía unos 100 y pico euros al final me compré esta que valía 25 o 30 euros hombre tampoco te compras una caja super tirada de precio que luego te cueste meter los componentes pero yo compré una caja que fuera grande que pudiera meter bien los componentes me acabo de ahorrar 50 euros en la caja ¿para qué? para tener un cristal un metranquilato para ver las lucecitas que yo luego las voy a ver un día acabo de coger 50 euros que puedo meterlos en la gráfica y en el procesador la memoria por ejemplo mi memoria son 8 GB de RAM y es negra pero había una que era con un metalcito era la misma pero tenía un metal rojo y valía 20 euros más solo por tener el metal rojo o sea a mi que me importa que sea roja o que sea negra si lo que quiero es que funcione bien pues me acabo de ahorrar otros 20 euros que lo puedo meter en procesador y en gráfica o en la tarjeta madre y el quinto y último punto el monitor yo tengo un monitor ultra guay lo vais a ver ahí atrás y yo dudaba entre dos monitores luego veo gente que se compra monitores de 32 pulgadas de 40 pulgadas a ver la distancia que tú trabajas en un ordenador es esta son unos 50 centímetros 40 centímetros si tú pones una pantalla muy grande prácticamente tienes que estar mirando todas las esquinas de esta manera en ultra wide está todo panorámicamente y tú solo tienes que mirar como una pelota de tenis de izquierda a derecha o sea la vista se cansa muchísimo menos que si tú tienes una pantalla demasiado grande y tan cerca porque no es el cine no es una pantalla que está lejos está una pantalla que está cerca si tú te metes 32 pulgadas aquí lo que haces es que estás mirando las esquinas todo el rato el ultra guay lo que más me gusta son dos cosas y yo prácticamente no gané porque yo tenía un monitor de 21 pulgadas y me he metido en este de 29 claro pero al ser ultra guay prácticamente es igual de alto incluso a lo mejor es un poquito más alto que el anterior pero es más ancho ¿qué es lo que haces con esto? primero que te puedes meter dos cuadros perfectos quiere decir que en un lado puedes tener el procesador de vídeo y en otro otra cosa doble pantalla otra cosa es que no te cansa la vista porque no estás mirando para arriba, para abajo para izquierda, para la derecha solo miras izquierda, derecha y no te cansa tanto la vista otra cosa buena es que para jugar a juegos los juegos ultra guay se ven perfectamente otra cosa buena es que para ver películas las típicas películas que yo veo en la pantalla de mi monitor de mi televisión que es Full HD que es 16 no menos se ven cuando son de cine franja arriba y franja abajo dos franjas aquí que aparecen que son franjas de cine con esto no con esto ves todo ultra guay perfecto está muy bien y estos son prácticamente los 5 puntos el horador me ha costado unos 630 y pico euros una auténtica pasada renderizo vídeos hago photoshop o utilizo premiere otra cosa es que tú digas mira es que yo trabajo en modelaje en 3D en ojero 3D necesito mucho renderizado ahí ya sé que te diría que te metieras un poquito más de caña con procesador pero para lo que hacemos lo que hago yo que hago 2D 3F 2D premiere con 639 euros una auténtica pasada una auténtica maravilla funciona perfectamente funciona muy bien 3 meses y no me arrepiento para nada como siempre tenéis aquí en la descripción links a todos a todos los laces de compra de este ordenador de todas las piezas tanto la placa todo está aquí en la descripción y ya sabéis y ya sabéis chavales si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo si es en facebook si es en twitter hasta luego chavales 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 Gracias por ver el video.